Vamos a conversar ahora con la defensora encargada, la señora Eliana Rebollar, que está en el set de RPP y al que doy la más cordial bienvenida. Señora Rebollar, buenas noches. Fernando, buenas noches. Bueno, ha escuchado usted el tono en el que habla Flor Pablo, buscando consensos, buscando una salida, pero no se ve con mucha claridad cuál puede hacer, ¿no? Usted desde que ejerce la jefatura interinamente de la Defensoría del Pueblo se ha comprometido mucho en el ejercicio de su responsabilidad para garantizar una buena administración pública y ha tenido pronunciamientos sobre varios temas. Es una abogada usted. Por eso quisiéramos saber de las muchas fórmulas que escuche usted, suspensión por vía judicial, vacancia de una nueva vez, inhabilitación, etc. ¿Qué le parece que es lo más acorde a nuestra Constitución, su tenor y su espíritu? Bueno, en realidad la crisis es muy seria, pero la solución debería estar en el Congreso de la República, pero lo que vemos es que ahí, justamente en línea de lo que dice la congresista Flor Pablo, lo que falta es la generación de consensos y acuerdos políticos para llegar a decisiones, porque por un lado está la figura de la vacancia, por otro lado está el juicio político que le puedan hacer luego de una denuncia constitucional, pero se han abierto otras vías que, por ejemplo, hablan luego de que haya variado con un punto de inflexión el hecho de que a un presidente de la República se le investigue en funciones que ha sido variado desde el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y desarrollado por la fiscal Benavides, tanto así que ya el presidente de la República tiene cinco procesos, la posibilidad de una suspensión apelando a la Carta de Naciones Unidas para el tema de corrupción. Obviamente, esta carta tiene una colisión con el tema de la protección para quienes son elegidos en elección popular, que es el caso de un presidente de la República, justamente por la máxima protección que tienen las personas que tienen ese tipo de llegada a los cargos públicos. Entonces, esa es una vía, he oído a un par de abogados que están propiciando una construcción más de una nueva doctrina que pueda darse, porque claro, esa restricción estaba cuando nunca se pensó que un presidente de la República en funciones pueda ser investigado. Entonces, esa es una vía que está abierta, pero hay voces que también hablan de un adelanto de elecciones, y ahí viene el entrampamiento, si es solo la elección presidencial o la congresal. Entonces, lo que nosotros vemos... Ha ido ganando respaldo que sean elecciones generales. Exactamente. Incluso Keiko Fujimori, creo que se ha pronunciado en ese sentido, y la expresidenta del Congreso, la señora Alba, también, bajo la fórmula que nos vayamos todos. Sobre ese tema ya son pocos los recalcitrantes, creo, pero toma mucho tiempo. En realidad, todas las medidas toman tiempo, y claro, el tema del adelanto de elecciones va por una modificación constitucional. Esa significaría dos legislaturas. Entonces, sí, es como un panorama de no encontrar la luz por donde se vaya, pero nosotros postulamos desde la Defensoría del Pueblo que si se pondría por delante el interés general, la preocupación por la problemática que tiene la ciudadanía común, sería distinto. Porque ahora vemos que son como dos mundos paralelos. Uno de la gente, común y corriente, que tiene una multiplicidad de sistemas, una gestión que nosotros... Que no tiene agua, que no tiene que comer, que ve que suben los precios, que no hay seguridad ciudadana para sí mismos y para sus hijos. Son realidades duras. Durísimas. Y a eso hay que sumar, por ejemplo, el tema de la conflictividad social, que el presidente no ha hecho una mínima mención en su mensaje. Y es el segundo año que pasa lo mismo. Y eso tiene que ver con la falta de inversiones. En este año no hemos visto un proyecto de inversión grande en nuestro país. Y eso tiene que ver en cómo mejoras las políticas públicas con la inversión. Entonces, si hay un problema serio al que se une, por ejemplo, el tema del hambre y la crisis alimentaria, que ya está. Las ollas comunes resuelven el problema de medio millón de personas. Pero ahí se ha dado una ley... Pero lo resuelven difícilmente. Exactamente. Porque tienen que luchar cada día por hallar los recursos, etcétera. Y no solo eso. He visto casos en Lima, en Lima. Así es. En donde hay ollas comunes que no disponen de agua, que han sido habilitadas en lugares públicos, con autorización de la municipalidad, tratando de ver si toman agua del vecino para cocinar. O sea, son emprendimientos de la propia ciudadanía. Se ha dado un marco legal, pero además, por ejemplo, Fernando, se les pide que pasen por un reconocimiento por la SUNARP. El hambre no espera a que un conjunto de mujeres vayan por la SUNARP a tener un reconocimiento legal y luego recién tener el presupuesto público. Entonces, es como que los problemas van a una velocidad, pero las respuestas no. Y por eso decimos que hay un mundo paralelo de esas realidades que lesionan a las personas, dañan. A eso hay que sumar el tema de la violencia contra niños, niñas, cómo hemos retornado a la presencialidad en los colegios, qué está pasando con la salud de las personas en el país. Entonces, vemos que ese mundo es como que no interesa. Ahora no hay gobierno para ello. Y lo digo con energía, porque, claro, hay un cambio de gabinete que debe darse mañana. Y la expectativa sería que sea un gabinete que realmente se ponga a gobernar y a trabajar por esa población. Pero, por otro lado, vemos un mundo en ese paralelismo de una clase política que no está respondiendo a anteponer sus intereses personales, partidarios, y decir cuál va a ser la solución, pero una solución definitiva. La clase política que usted ve en los diversos sectores. Definitivamente. Solamente en un lado de nuestro espectro, ¿no? Definitivamente. Y ahí, por ejemplo, el rol de la Defensoría del Pueblo es hacer un señalamiento que muchas veces cae bien a un lado o al otro lado y quieren que uno vaya alineándose por un lado o el otro. Pero la línea de la Defensoría es la defensa de derechos, es la supervisión de la correcta administración pública y también ser ese contrapoder que le puede decir a los otros poderes en qué están fallando porque ese ejercicio legítimo, regular, si es que se sale de la línea, va a tener un impacto en las personas, en sus derechos, en sus libertades. Ahora, ¿cómo se imagina usted el perfil de quien asuma mañana el cargo de primer ministro? Porque es alguien que además de talento, conocimiento del Estado, integridad, va a tener que saber llevarse bien con los diversos actores en este clima crispado, ¿no? Para comenzar con el presidente de la República. ¿Cómo imagina el perfil? Yo creo que debe ser un perfil distinto al del premier Aníbal Torres, que era confrontacional, no generaba consensos, muchas veces su discurso ha sido violento, ha sido victimizante, ha sido agresivo con los medios de comunicación y lo que se quiere es un premier que genere consensos, que pueda sentarse a la mesa con todos para poder dirigir las políticas y tener un liderazgo sobre todo el conjunto de ministros que dirigen cada quien en su sector, las políticas públicas. Porque lo que hemos visto últimamente es un premier silente, pero antes estaba muy agresivo, ha tenido expresiones que han sido muy lamentables y no hemos visto pues una conjunción de un equipo de gabinete para poder decir cómo sacan adelante al país. Y la Defensoría eso lo va testando en las supervisiones, en los casos que tiene. La gente no se queja porque se vayan, porque haya vacancia, porque haya asamblea en la Defensoría a lo largo y ancho del país, tenemos cerca de 70 mil casos. La gente qué quiere, quiere agua, calidad en la educación, se queja de los gobernadores regionales, de las direcciones regionales, en salud. Entonces, si nosotros tenemos la percepción a través de la casuística, pero también de la supervisión que hacemos para poder decir que el país sí necesita que sus autoridades hagan mucho más. Y ese debe ser un premier. Ojalá haya alguien que con todas las credenciales, que con todo el profesionalismo y la ética y esa capacidad de generar consensos, puede empezar a gobernar el país. Que se necesita, se necesita. Ha sido un año perdido. La situación en materia de derechos está precarizándose. Nosotros vemos cómo es que, por ejemplo, tema de la salud. La salud ha sido abandonada por la pandemia, pero ahora no hay una recuperación. Estamos en una cuarta ola. Los contagios están creciendo y la vacunación no es una prioridad. Tenemos la viruela del mono y somos en América Latina el país que tiene la más alta tasa. Estamos exigiendo la vacunación, pero la respuesta es lenta. Y esa lentitud tiene que ver con que no están enfocados en gobernar. Es un país que está sin gobierno, porque claro, el presidente, los ministros, están preocupados más bien con deflindar y sobrevivir a las investigaciones judiciales. Ahora, hay un punto sobre el cual su predecesor, como defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez insistió mucho, es, según él, la constatación de que se ha obstruido a la justicia, que hay actos del presidente de obstrucción. Incluso él reaccionó con mucha energía cuando se destituyó al procurador general del Estado y sostuvo que se trataba de una infracción constitucional caracterizada. Creo que ha habido una denuncia, pero no sé si es que avanza o no. ¿Cómo enfoca usted este punto específico, el compromiso del Ejecutivo y del presidente en particular por respetar la independencia de la justicia? Hemos visto, por lo demás, algunas declaraciones tuyas hoy a la salida de la Fiscalía, ¿no? Sí, el tema del procurador ha sido un aspecto dirigido a quien estaba encargado de salvaguardar y defender los intereses del Estado. Y claro, las declaraciones del doctor Gutiérrez ahora toman peso porque quien ha sucedido al doctor Soria, la señora Carvajulca, no ha hecho absolutamente nada. No sabemos si va a la oficina o no y se hace o dice algo. Y nosotros desde la Defensoría le hemos exigido, porque ya se veía que a los procuradores estaba intentando cambiarles con un tema de evaluación. Hemos pedido eso, se han frenado los cambios, pero lo cierto es que esa Procuraduría no es una Procuraduría activa que esté defendiendo como debe ser al Estado. De acuerdo. ¿Y lo que hizo destituyendo al procurador Soria es un caso patente para usted de infracción a la Constitución? Es un caso muy grave, porque en realidad no estaba dentro de las causales y lo que la Defensoría advirtió en su momento... Lo trató como un puesto de conferencia, ¿no? Exactamente. Te vas porque yo quiero, no necesito justificar, chao. Y la justificación que quisieron dar era que no tenía los títulos y la experiencia de haber defendido antes al Estado, cuando él es un funcionario que tenía una larga data y una trayectoria intachable. Incluso fue funcionario de la Defensoría del Pueblo en su momento. Y si es infracción caracterizada de la Constitución, ¿qué sanción le corresponde al presidente? ¿Qué vía abre eso a que sea sancionado? Ahora, en realidad, ahí hay todo un tema de interpretación del artículo 117 de la Constitución. En el año 2006, la Defensoría del Pueblo planteó una primera posibilidad de modificación, porque son cuatro delitos los que están puestos, pero luego hay dos posiciones, ¿no? O que es taxativo a los cuatro delitos, o que puede ampliarse, porque el presidente de la República es la persona que, de acuerdo al artículo 118, inciso primero de la Constitución, es el encargado de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, si él comete actos que van contra la integralidad de la Constitución y los derechos que ahí se defienden y las libertades, podría darse la acusación constitucional. Pero ahí nuevamente repetimos, es un tema que está en el fragor del debate de la representación nacional. Entonces, el Congreso tiene mucho que hacer por vía interpretativa, pero también es cierto que la solución final a esto sería ampliar el catálogo de los cuatro delitos que están puestos y, por ejemplo, poner temas de corrupción, porque hoy en día hay más de una decena de congresistas de la República que tienen, por ejemplo, acusaciones, denuncias por temas de corrupción y vemos que la corrupción está campeando en todo nivel. Ahora estamos centrados en la cúpula del gobierno central, pero no olvidemos que lo propio está pasando también en el nivel regional, en el nivel local, y el tema de la corrupción es un tema endémico en el país. Entonces, si se quiere luchar, se tiene que luchar en serio contra estas mafias que se han generado y que llegan al poder, no al servicio público en función de las mayorías. Otro tema que ha merecido pronunciamientos de la Defensoría es el trato a la prensa. El presidente Castillo hoy habló de que no se sometería a casos mediáticos, por ejemplo, una cosa es una acusación de la Fiscalía y otra lo que la prensa arma y las informaciones que hay en la prensa, pero siempre hay una manera de hacer culpable de los males que él enfrenta a la prensa y de amenazarla, ¿no? Sí, definitivamente la hostilidad es algo que ha acompañado permanentemente al presidente de la República y a su entorno. Y esto en una democracia es muy peligroso. Y es peligroso porque, en realidad, los casos por los que se le investiga tienen un correlato con la Fiscalía, que es la encargada de hacer las indagaciones que corresponden. Y la prensa lo que hace es justamente dar a conocer de qué se trata, porque hay un interés público en saber qué hace el presidente y en los casos en los que puede estar involucrado. Pero también hemos visto, por ejemplo, este proyecto de ley por el cual se quiere sancionar a las fuentes que puedan revelar investigaciones. Hoy en día, con estas cinco investigaciones, nos queda claro que tiene nombre propio. Ha habido hostilidad directa, agresiones directas. Y muchas veces su discurso es ese, ¿no? Vemos al presidente que está muy cargado, agresivo, como si hombres y mujeres de prensa sean responsables de lo que le está pasando y le está pasando a él. Otro tema que ha conmocionado a la opinión pública en los últimos días ha tenido que ver con una violación que habría sido cometida en sede parlamentaria. La Defensoría se ha comprometido siempre por la defensa del buen trato a las mujeres y por la igualdad de género. Y hay un pronunciamiento sobre este tema también en tiempos recientes. ¿Su opinión sobre este caso ha habido cuenta de que la defensa del señor Freddy Díaz postura que no ha habido violación, uno, que ha habido razones consentidas y están intentando, en buena cuenta, desacreditar a la denunciante, ¿no? Sí, nosotros el día de hoy hemos pedido que se amplíen las medidas de protección en favor de la víctima, porque todo ese debate respecto a la oposición, porque él tiene derecho a tener su defensa y generar su estrategia, pero esa estrategia de ninguna manera se puede ventilar en los medios de comunicación y hacer una aseveración tan grave como que la señora, porque fue infiel, pudo generar que luego de ser consentida se durmió y a la pareja le dijo eso. Eso es gravísimo, gravísimo porque es revictimizante. Pero yendo al hecho mismo, nosotros lo que vimos, porque desde el día 27 en la noche hemos estado con la policía viendo las posibilidades, es que el sistema se pasmó al ver la calidad del agresor. No había cómo intervenir. La policía se fue en la madrugada al mismo Palacio Legislativo, le dijeron que la dirección era la del DNI, que es en Pasco y Anahuanca. Y claro, ahí uno se da cuenta que efectivamente a él le corresponde una investigación por una Fiscalía Suprema. Nosotros hemos pedido, exactamente, nosotros hemos pedido, claro, pero no como fiscal de la Nación, porque muchos decían que hay un error, no, por ser fiscal suprema. Y nosotros vimos que él desapareció el 28, desapareció el 29, no había dirección, no había forma de ubicarlo. Es el momento en el que... Dijo que no estaba enterado de que había habido este incidente. Curiosamente, eso le permitió liberarse de una sanción por flagrancia. De una detención por flagrancia en las 24 horas. Entonces, ahí es que la Defensoría alza la voz y pide una detención preliminar que podía durar 48 horas. ¿Para qué? Para evitar la fuga y para poder cautelar todos los elementos probatorios. No se le concedió, la Defensoría pidió eso y no se le concedió. No se consideró, pero... ¿En qué argumento se rechazó el pedido que se robó? En realidad, lo que hizo él, creo que enterado de que ya a nivel nacional se había levantado el tema, es que el 30, sus abogadas se ponen a disposición. Entonces, al ponerse a disposición, ya es como que no era necesaria la detención, porque él dijo que se iba a someter. Pero hay muchas pruebas todavía por actuar. Ahora vemos que la Fiscalía Suprema está actuando con celeridad. Él se ha allanado al impedimento de salida. Pero para nosotros hay muchos temas que tienen que investigarse. ¿Cuáles? Un congresista puede beber en un despacho congresar, puede tener relaciones sexuales. Ahí estamos ante un tema de peculado de uso. Y si es que ocurrió, ¿cómo ocurrió? Porque, ¿qué es lo clave acá? Que salga el examen toxicológico, que se tomó tiempo detrás. ¿Cuánto tiempo toma en contar con un examen toxicológico? En el mejor de los casos debería ser 15 días. Pero nosotros también hacemos un llamado para que se haga con celeridad esto. Y este caso sea ejemplar. ¿Por qué? Siempre hemos reclamado, y bien lo señalas, Fernando, que para la Defensoría ha sido un emblema. Sí, es un tema mayor. Usted creo que ha sido adjunto para la mujer, ¿no? Yo he sido adjunto para los derechos de la mujer. Y he tenido el respaldo del doctor Walter Gutiérrez, que él ha cogido esa bandera. Y hemos salido adelante con ese tema. Y claro, ahí cualquier tema de violación es grave. Pero deja perpleja a toda la ciudadanía el hecho de cómo habrían ocurrido. Estos actos, dónde han ocurrido y quién es la persona que está investigada. Entonces, por eso es que pedimos celeridad, pedimos mano firme, pedimos que, por como se ha calificado el tema, que es el artículo 171 del Código Penal, que tiene que ver con la violación de una persona en estado de inconsciencia, es un tema grave, de 20 a 26 años de prisión que podría corresponder. También hay muchos videos que ha grabado la persona que ha ido a prestar ayuda a esta persona. Y lo que sí queremos es que se cautele ahora la reserva del caso. Y los otros temas que vienen son que laboralmente ella tiene una dependencia con esta persona. Claro, claro que sí. Entonces, tenemos que ver con el Congreso cómo es que se le va a proteger. Si es verdad que cinco congresistas mujeres le han ido a dar su apoyo, le han llevado el saludo de la Presidenta del Congreso y eso es bueno, pero se tiene que hacer cambios. Por ejemplo, no es posible que un congresista en su declaración jurada no tenga una dirección cierta en Lima Metropolitana y siga con la dirección de PASCO. Entonces, hay varios temas que son, digamos, colaterales. No es el único caso. Hemos visto con Jennifer Paredes, la cuñada del presidente, lo mismo, que no acudió a una convocatoria porque ella supuestamente vive en Chota, cuando en realidad parece que más vive en Palacio de Gobierno. Puesto que hablamos sobre mujeres, que es un tema gravísimo. ¿En qué está la situación de investigación de lo que pasó con esas cinco o seis mujeres que fueron torturadas, por supuesto, ronderos, en la Sierra de la Libertad y cuya foto escalofriante de una mujer desnuda, colgada del pie, como una tortura medieval, nos ha impactado? No se volvió a hablar. Bueno, la Defensoría sigue el caso. Ya no es un caso mediático, pero la señora Octavia ha salido del lugar. Ella está en Trujillo. Desde ahí sigue las diligencias. Se está convenciendo desde el Ministerio de la Mujer que las demás mujeres también puedan denunciar. Y claro, hay una investigación por el tema del secuestro, de la tortura, pero como siempre decimos, las cosas demoran. La justicia tiene pies de tortuga, pero los hechos necesitan. Y de derechos humanos tiene que haber una... No, porque acostumbrarnos a esto, resignarnos a que así es y nos olvidamos y pasamos al próximo tema. Creo que tenemos alguna grabación de un video en el que se ve al congresista Freddy Díaz saliendo de su oficina o del centro donde trabaja en Gerón Azángaro el día de los hechos o la noche de los hechos. ¿Podemos difundir esa grabación? Sí. En todo caso, felizmente, que hay cámaras de videovigilencia. Pero esa es una grabación que le hacen y hay muchas grabaciones más de la víctima que van a salir a luz. En realidad, la Defensoría del Pueblo lo que pide es que se llegue a la verdad, que no se denoste a la víctima. Y estamos confiando en que la Fiscalía Suprema haga ese trabajo. Permítanos ver juntos, por favor, el video que tenemos. Adelante, por favor. ¿Congresista? ¿Bien está? ¿Bien está? ¿Congresista? ¿Congresista Díaz? Quería hablar, por favor. ¿Congresista? 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 Hola. ¿Congresista? ¿Congresista? Perdón. ¿La ha dejado encerrada mi compañera? No, no, no. ¿Está haciendo? Sí, ya sé que se está yendo, pero la ha dejado encerrada. ¿Cómo se dice? Carlos Friante, agradecemos a Panorama que haya difundido este video para evitar que esta voluntad, gracias a Panorama, tenemos este video, Panorama del Canal 5 Panamericana, que nos permita contrarrestar esta campaña que nos está levantando contra la víctima. Exactamente. Como si ella fuera acá. Y digamos que este es el video de la salida del congresista, pero hay más videos. No contesta. ¿Querás saber que ha cerrado con llave por fuera? ¿Que hay una persona adentro que ha quedado encerrada? No contesta, se va a las dos de la mañana, que tengo entendido, ¿no? Sabiendo que hay una persona adentro que no va a poder salir y que ha sufrido lo que él sabía perfectamente que había sufrido. Exactamente. Y hay más videos. Por eso es que nosotros confiamos en que con la prueba toxicológica, con la visualización de los videos, la declaración de la víctima que ya dio en cámara Gessel, se construya una defensa sólida para ella. Y la defensoría acompañará a la víctima hasta el final. Definitivamente. Hoy, como le digo, estamos pidiendo la ampliación de las medidas de protección. Tenemos que ver su situación laboral. Tenemos que ver que la justicia no se olvide, si es que los medios de comunicación no están con los reflectores puestos en este caso. Eliana Rebollar, muchas gracias por su presencia acá. Gracias por las respuestas claras que nos ha dado. Y gracias por su compromiso. Nada, defender el orden constitucional, por una parte, y la correcta administración de nuestras instituciones públicas. Muy buenas noches por su presencia. Gracias, Fernando. Hasta pronto. Hasta luego. Ha sido Eliana Rebollar, defensora encargada del pueblo, que nos ha hablado sobre varios casos, comenzando por los reproches que hay contra el presidente de la República, continuando por las salidas que ella crea a esta crisis, las diferentes vías que se han planteado para apartar a Pedro Castillo de su función. Es una abogada, de manera que conoce la parte jurídica también. Y también el tema de la mujer, por los casos recientes que hemos visto y que han sido realmente conmovedores. El de cinco mujeres acusadas por hacer hechicería, es decir, brujería, en la Sierra de la Libertad. Y el caso del congresista Freddy Díaz con una trabajadora.